Música 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 Tienes personalizado el coche tío Tomasu No lo he quitado Lo he quitado lo he personalizado Claro Yo lo he quitado eh Como veas el coche que tiene el colega Con llama y todo Vámonos Yo lo he quitado Kili Ahí va aquí va aquí va ya Va a pasar en sequía Cuidado, Kili, que te escapa Cierralo, ciérralo Le quito yo hasta la rueda Toma, le he quitado el fardón Toma, buena Cuidado, otro me va para allá, mudadra, ciérralo Buena ¿Te puedes tener que alcanzar? Toma, ¿sú? Sí, está alcanzada ¿Qué, mudadra? Ahí está, oiga ¿A dónde vas? Vamos, mudadra, tío Venga, 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 vamos Va detrás nuestra, Kili Me está suciando, me está suciando el cuerno Que me cuerque Toma Uy, que control, hijo del camión ¿Te ha cogido mudadra, tío? ¿Tú eres quien la ha tomado todavía? Yo lo he suciado, ahí Se ha matado, se ha matado, se ha matado, Kili Buena, buena Lo que pasa es que esto va a pedir, tío Pero ella ha descansado, tío Ahí, ya, 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 ya hemos cogido el Kili El Kili en la tierra es de pez, el camión Cuidado, que te escapa, que te escapa el tío Que te mete, voy a irte al tío Ahí, detrás tuyo está No lo veo, tío Me está suciando, me está suciando el cuerno Por tu derecha, la derecha La derecha, la derecha Ahí, ahí, ya está Uy, escucha yo ya vehículo Toma Qué buena Este no pasa, este no pasa, tío Vamos Uy, barra, todo me está volcado Y yo, chiquillo, ¿por qué me vuelco ahora y siempre? Yo que sé, tío Porque no frena Pero vaya que el Kili no me va dando turbo Puta Si no hubiera, pues, si no hubiera estado puesto a alcanzar aquí No hubiera yo ya no me coge Venga, Kili, que hemos estado peleando con el tío, vamos Venga Con el camión de las patas que está ahí Ya viene, ya viene aquí, ya viene amasallando Ya viene amasallando Ya viene Mira, mira, mira Es el alcanzado, tío Ayyyy Vamos, vamos Ay, la carne yao Vamos, vamos Cuidado, cuidado, eh No me va a echar, no me va a echar Ay, me he echado un día a mí pa' vibrar esta, vaya Te veo a la po' que llevaste día Vamos, Kili El Budarra te está matando con él Ahí no lo veo de pasar Vamos, Kili, vamos Tío, que curva ha dado, oído Eh, mira, echándome Me eche Me eche Que me eche Que me vuelva La ha revintado, mira Parro Parro Venga, venga, frena, que frena Vamos, vamos Los rebufos, a ver, ay, para que estoy tirando agua por el culo Y la me cogí, yo, el Budarra Dios Eso, tío, ya me está saliendo a otro, tío Vamos Vamos, vamos No me eche, no me eche Hay que ver, tío, otra vuelta más Ay, que está la última vuelta Vamos No me chuche, eh No me chuche, guerno Ay, que guerno Adiós, la voz, la voz, amigo Vamos Vamos, vamos 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 No, 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 no.